Voy a dejar el musicote, ¿no? Lo habéis pedido un montón en comentarios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Cities Skylines, a nuestra región del altiplano. Vamos a seguir trabajando un poquito en la zona de Espinazo, qué remedios, tenemos todo el mapa bloqueado. Iremos un poquito al pueblo pesquero también, la verdad, me está gustando la forma que está tomando. Por ahora va bien, según yo lo veo. Cierto es que luego la autopista nos molestará ir a Soterrada a partir de este punto, pero será cuando limite el crecimiento del pueblo, seguramente cuando lleguemos a esta parte de aquí o alguna historia así. Deberíamos trabajar un poquito por aquí, preparar una plaza para el ayuntamiento también, de cara a tener la lista cuando el pueblo crezca. Y aquí preparamos esta zona que creo que se nos va a quedar un pelín chiquitaja, no lo sé. Iremos viendo, es posible que luego la autopista nos comamos un buen trozo para que Espinazo pueda abarcar toda esta enorme zona y crecer un poco más. Si no, se va a quedar un poquito chiquitajo y tampoco es la idea, pero, en fin, qué remedio. Estamos un poquito limitados con el tema del mapa. No he puesto el desbloquear todo porque en comentarios decía, rapela no lo ponga, por favor. Así que voy a intentar evitarlo, ¿vale? Pero si me caliento y veo que está limitando demasiado la serie, también lo activaré. Ciclos de día y noche para que podamos ver por la noche, que también lo pedíais en comentarios. Un segundito, tengo que tocar una cosa. Vale, ya estamos, perfecto. Bueno, empieza a ser ya un poquito PowerPoint. Creo que nos sentiremos más cómodos todos con esto, ¿no? Ay, el maldito PowerPoint. Esta calle debería ser una recta también en algún punto. Es lo que sí, manteniendo la paralela con esta. De hecho, creo que es buen momento para mover esto de sitio. Hay un poquito de pasta en la caja y nos piden algo más de residencias. Las residencias las vamos a poner allí bajo porque quiero que Espinazo tenga un poquito de respiro por ahora. No quiero llegar a saturarlo todo. Pero vamos a mover esta comisaría y esta central de bomberos. Lo malo, hay que moverlas dos veces. Vais a permitirme que las mueva con Mubit para no tener que hacer este movimiento doble vez. Lo vamos a mover luego, pero por ahora no quiero tampoco gastar un montón de dinero en eso. Estamos justitos. Lo de las voces que hablan... Ay, bueno, las voces que hablan, ¿eh? Ay, bueno, en fin. Yo y mis frases redundantes. Pero me molesta especialmente, ¿eh? No acabo de entenderlas muy bien, la verdad. La temática esta así de radiofónica que lleva Cities ahora, la verdad es que no acabo de entenderla muy bien. ¿Esto es paralelo? Sí, bien, perfecto. Y de aquí uniríamos primero hacia la parte alta. Ojo que en una corrección el último tramo, no en el tramo anterior. Y de aquí exactamente igual. Llegamos a este penúltimo tramo y ahí corregimos. Y, bueno, pues queda una pequeña transición que no es lo más adecuado, desde luego que no. Pero incluso, pues con Movit podemos corregir este segmento un pelín, bueno, una tontería para que quede un poco más uniforme. Bien, vale, pues ya tenemos aquí nuestra plaza del ayuntamiento. Creo que de tamaño va bien. Por Dios, no hables más. Es que, ay, no sé qué le pasa con las voces a Cities. Desde luego es lo que menos me gusta de esto que pusieron. Por cierto, este segmento, si lo arrastráramos un pelín solamente para mantenerla paralela, no pasaría nada con esas casitas. Se quedarían ahí donde están. Eso es una cosa mínima para que mantengan la línea paralela. Y ya podemos traer esto sin Movit porque, en fin, cuesta un dinero y hay que gastarlo, por supuesto. Esto vamos a moverlo aquí. Central de policía. Eso es un poquito hacia acá, un poquito hacia allá. No tiene mucha importancia. Da más o menos lo mismo. Pues, bueno, lo ponemos aquí. Y esta central de bomberos justamente allí detrás. Bien, la gente vuelve a ser feliz. No se acuerdan de que hace poquito se la hemos quitado de ahí. Siempre es una cosa curiosa. Me llama mucho la atención cómo, bueno, pues la gente es un poquito lela en cuanto a ese tipo de cosas en Cities. Y esto vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar el punto medio de esta calle. Vamos a hacer una conexión, pues tipo, un poquito más gruesa para que parezca una entrada hacia el ayuntamiento de verdad. Tenemos hacia aquí, ¿cuántos bloques? Pues unos cuantos. Y hacia allí, otros cuantos más. Por el precio veo que nos costaría igual, con lo cual debe ser equidistante. Pero bueno, vamos a poner una pequeña entradita un poco más, bueno, más densa esa zona del ayuntamiento. Y de hecho, creo que podemos ponerle una pequeña zona arbolada. Más que nada, porque si no planteamos ya el ayuntamiento, cuando lo queramos hacer será demasiado tarde. Y estará todo completo y no habrá donde encajarlo. Con lo cual vamos a reservarnos este pequeño espacio. Lo vamos a hacer en el día de hoy. Creo que merece la zona de espinazo un pequeño ayuntamiento. Dejemos que corra el tiempo, por cierto. Si no, no va a evolucionar esto en nada. Y vamos a hacer una cosa que yo hago, creo que siempre. Creo que siempre, de hecho. ¿Qué color tiene con este seteo del mapa este tipo de calle? Por cierto, vamos a verlo enseguida. Bueno, muy parecido a lo de siempre, la verdad. Creo que no me gusta, la verdad. Creo que prefiero esta de aquí. Vamos a dejar un pequeño espaciado. Esto lo hemos hecho incontables veces. Es un tipo de seteo que, no sé, a mí me gusta, la verdad. Sé que a algunos os cansa bastante, pero por ahora a mí me va bien. Vale, vamos a hacer otra zona para el ayuntamiento en la parte central. Pero me gustaría hacer algo un poquito, bueno, pues con cierta estructura. Podemos hacer algo así en línea recta, por cierto. No con ángulo, línea recta de vuelta hacia acá. A Rodanarki nos va a hacer falta sí o sí. Tenemos 29 grados. Uy, y podemos llevar un ángulo concreto que no sea ese. 45 aquí. Vale, prefiero 45 y 45 para acá. Bien, y esto unimos de vuelta hacia allí, de vuelta hacia acá. Y hacemos algo, pues un poquito más esquemático para la zona esta y la de ayuntamiento. Hacemos ahora la entrada hacia el ayuntamiento que vendría aproximadamente por aquí. Cerramos para allá. Y así podemos hacerle luego unos jardines que queden más o menos elegantes o algo. Si es posible. Esto si no se deforma un montón, esto es lo malo, ¿veis? Nos va a pintar el área como a él le venga en gana. Y va a quedar un poquito descuadrada. Pero bueno, luego con los arbolillos y tal, yo creo que ni se va a notar. Cierto que... Si borramos esto y esto, nos lo va a poder hacer el juego solo justo en el ángulo que buscamos. Y luego lo planteamos de nuevo. 45 grados. No, ¿veis? Lo va a deformar igualmente. Va a quedar un poco roto por ahí. No sé, esta falta de regularidad en cuanto al planteamiento de carreteras. A mí siempre me ha matado en Cities. La verdad, no acabo de entender muy bien a qué se debe. Pero bueno, en fin, no pasa nada. Hacemos aquí una especie de pequeña plaza central en la que luego podemos ir a colocar una fuente, si es preciso. No tengo puesto el tema de los props todavía, con lo cual nos vamos a quedar sin fuente. Al igual que tampoco tengo puesto el tema de las líneas de árboles. Con lo cual, la línea de árboles típica que rodearía el ayuntamiento vendrá, pero será en el futuro. Porque por ahora, bueno, pues no está puesto el mod que lo permite. Podemos cerrar esto así un poquito más. Quiero que quede como muy compartimentado, muy partido así, formando una especie de pequeña plaza. Sé que... No, 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 no. De aquí hasta allí. ¿Vale? Perfecto. Sé que esta zona es más chiquitita, pero era la idea. Bueno, el ayuntamiento como tal. Creo que tenemos que poner que nos da el juego. Sé que me habéis puesto el enlace a algún mod interesante para ayuntamientos. Este es que es como demasiado colonial. No lo sé. Pero podemos ponerlo más que nada por gastar el dinero, por dejarlo ahí ubicado. Y en el futuro solamente sería sustituir este edificio por otro nuevo. Que eso tampoco creo que sea algo muy grave o que no debamos hacer, la verdad, sinceramente. Sí, es que como ayuntamiento no tenemos realmente nada. Podemos poner incluso, mira, la hacienda me parece que se ajusta un poquito más al tamaño de espinazo. Yo creo que sí. Es un poco más coherente con lo que viene siendo por ahora la ciudad. Y más o menos ahí me encaja. Luego en el futuro ponemos un ayuntamiento bastante más hermosete, mucho más grande. Y ahí podemos cerrarlo con, bueno, creo que bastante bien. Hemos gastado 20.000 en eso. Ojo que no vale poco. Y estos parques oficiales que valen un montón de pasta. Pero lo suyo sería poner un parquecito aquí en cada lado de cara al futuro. Por ahora tenemos estas pequeñas plazas. Si llegasen hasta el fondo, pues me gustaría bastante. Pero se van a quedar allí a mitad de camino con glitch gráfico incluido. Y la verdad que no, no estoy muy por la labor. Pondremos algo aquí en el futuro, por supuesto. Pero tampoco es que haya prisa. Por cierto, creo que se escucha un poquito más bajo la tarjeta de sonido hoy. No sé por qué. Sube y baja el volumen. Al final va a ser el micro de las tú y va a salir por un pico la broma. Bueno, la torre de agua. Ojo porque tampoco la podemos colocar donde queramos. Si la ponemos aquí se nos va a contaminar el agua. Y luego todo el mundo va a morir envenenado en la ciudad. Con lo cual, hombre, sería una cosa intentar evitar. Desde luego que sí. Podemos poner incluso una bomba sacando agua del tramo inmediatamente anterior. De esta parte de aquí. Bueno, es una infraestructura bastante cara. Desde luego que sí. Pero hay que asegurarnos que de allí donde recojamos el agua no haya ningún foco de contaminación. Como sí que tenemos en este punto, por ejemplo, o en ese de allí arriba. Con lo cual, creo que sí. Podemos colocarla hacia acá. Más que nada por prescindir de esa torre que ya no pega mucho. Aunque se me ocurre otra cosa. Por cierto, ha subido Campos Santa, Campos de Basto Grande, Fábrica de Comida, Granero Grande, Campo de Cultivo Grande y Campo para Fruta Grande. Todo grande. Vale. Bueno, bien. Me parece bien. Pues estaba pensando que en la zona de granjas, en los sitios que no estén contaminados, muy importante, podemos poner unas contas torres de agua. Por ejemplo, por aquí. Podemos poner no una, sino dos o tres tranquilamente. Y le van a dar un poquito de empaque a esta zona. El autosnap con la tubería me mata. Pero bueno, siempre tenemos Mooby ahí al rescate para poder ubicar esto con un poco más de, bueno, pues de libertad, básicamente. Esto aquí, esto aquí y esto aquí. Tres torres de agua que den servicio y que apagarse creo que pegan con la zona de granjas. Básicamente es por eso. Bueno, vamos a intentar unir todos estos punticos ahora por ahí debajo. Si el juego nos lo permite. Por cierto, quiero cañerías. Esto es. Lo de compartimentar el... Estamos poniendo tuberías de agua caliente, ¿verdad? A ver, a ver. ¿Cuál era? Uy, Dios. ¿Es esta? Buah. Esto me rompe a mí un poco, ¿eh? Porque no sé muy bien dónde están las cosas luego. Nos falta por marcar ese puntito. Por lo visto ese punto no va a ninguna parte. Con lo cual lo mejor va a ser hacer algo tal que así para asegurarnos que las tres estén funcionando. Y que no haya problema de agua. De hecho, ¿veis cómo sube la disponibilidad del agua? Muchísimo. Bueno, pues estas están listas y esa puede desaparecer tranquilamente. Cae la noche sobre espinazos. Se acumulan los cadáveres. Mal asunto. Vamos a subir un poquito la sanidad que está el presupuesto bastante bajo. Si no recuerdo mal, para que vayan, bueno, por recogiendo toda esa gente que se ha muerto por ahí. Está feo. Algo así. Un poquito más de esto también. Bien. Vale. Genial. Bueno, pues marchando. ¿Qué tal? ¿Nos contentamos con eso? ¿Es posible? No lo sé. No tiene... Bueno. Ahora irán llegando. Por supuesto. Tampoco va a pasar... No nos va a ser una cosa que ocurra inmediatamente. Me gusta bastante que luego se vea esta zona así como un poquito más, bueno, elaborada en cuanto a caminos. Luego ponemos en el centro la fuente. No sé muy bien estas cosas que son, que nos hace el juego. Son como sombras o algo raro. Pero bueno, definiremos ahí una plaza circular aunque la pongamos como un pegado encima. Porque me gustan este tipo de formas así. Vale. Vamos a ver qué tal se ve esto de noche. Sigue anocheciendo, con lo cual apenas podemos apreciar nada. Ojo que la carretera de tipo industrial le han cambiado el color. Tiene un color que no es ni el amarillo que tenía el juego, ni el blanco este. Han hecho una cosa muy rara porque ahora como unimos esto. Se va a ver muy claro lo que es zona industrial, pero no sé si me gusta. Es que había un tipo de avenida que era, si no recuerdo mal, justamente mira, aquí la tenemos. Esta de aquí con un alombrado, pues eso, en plan vapor de sodio, muy amarillito. Pero ese intermedio no se me hubiera que responde. Al final va a parecer todo un árbol de Navidad y quizá no sea lo más adecuado, sinceramente. Pero bueno, en fin, habrá que hacerse a ello. El pueblo pesquero es que es tan mínimo, tan ridículamente pequeño y además no tiene luz por ningún punto. Que de noche no se ve absolutamente nada, lo cual a mí por lo menos me encaja. Falta un poquito de policía, hay algún caco por ahí y tenemos algunos cadáveres que se acumulan. Que habrá que venir a recoger, por supuesto, pero bueno, eso no depende de nosotros. Hemos activado el cementerio para que tenga más presupuesto y deberían ir llegando poco a poco. Si falta servicio funerario, que lo podemos ver aquí inmediatamente. Bueno, es que claro, no detecta capacidad de cementerio, está al 11%. Vale, capacidad 3000, pero no sabemos si tenemos bien de cementerios o no. Es un cálculo un poco raro que hace el juego. Bueno, vamos a zonear un ratillo todo esto. Por ejemplo, vamos a marcarnos alguna zona extra donde podamos poner alguna casa más. Y esta industria, pues poco a poco irá siendo desterrada. Esta zona del mapa seguramente en favor de otra, de mucha más densidad que vendrá hacia esa parte que ahora mismo es un... Bueno, pues eso es un todo negro y no vemos absolutamente nada, pero ahí está. Bueno, pues vamos a ver, tenemos esta calle aquí que si no recuerdo mal he dicho que se iba a unir con aquella otra. Con lo cual lo podemos hacer incluso de noche seguramente, ¿verdad? Uf, ostras, va a ser esto... Me va a dar la risa. Ya veréis. Bueno, algo se ve. Algo se ve. No mucho, pero se puede ir tirando con esto. Vale, esto es paralelo también. Más o menos dentro de lo que cabe se va acercando poquito a poco, pero no es una cosa muy grave. Sí que pasa una cosa, sin embargo, y es que si no ponemos un tipo de calle distinto, no va a aparecer... No, de hecho el zoneo este se ha quedado así un poquito bug, así que, bueno, se va a tener que quedar de tamaño 2 y luego tamaño 1. No me acaba de convencer mucho, sinceramente. Preferiría una cosa más intermedia. De hecho, vamos a tener que hacer algo que no me apetecía, por eso hemos hecho lo del Mubit, que es traer esto a una distancia determinada que nos permita, bueno, pues tener ahí un zoneo decente. De hecho, a ver, esta guía para vías la podemos mandar a su casa durante un rato. Bueno, vale, bien, esto es. Y de aquí llegamos hasta allí. Bueno, pues corrección en el último segmento, justamente ahí. Y así tenemos aquí un área donde luego ponemos un comercio que tenga un tamaño mucho más grande, que es lo que queremos, que tenga un tamaño importante, no que se quede ahí en una cosa ridículamente chiquitaja. Bueno, vamos a ver, recuperemos primero este zoneo. Esto era zona residencial, con lo cual puede seguirlo siendo. Es cierto que está cerquita esta industria, como os digo, pero pronto se marchará esa industria, con lo cual no hay que preocuparse. Y luego ya cuando tengamos alta densidad, pues la verdad que el pinazo tiene un buen tamaño y solo con eso conseguiremos ir dándole un poco más de, bueno, pues aumentaremos la cantidad de gente que hay aquí viviendo, básicamente, sin necesitar hacer mucho más. Podemos poner aquí todo esto comercio, esa manzana principal, ahí estamos. Y aquí incluso pues alguno más de un tamaño un poco más irregular. Ojo, ahí con ese poste de la luz que nos va a guarrear un poquito el área, vamos a eliminarlo. Y así podemos zonear esto, luego esto de aquí, y luego pues otro gran comercio, la entrada del pueblecito, por ejemplo, por allí. Vale, la noche es muy larga, es lo malo, que es muy de noche. Entonces creo que voy a ponerla otra vez de día, de forma forzada. Hemos visto un poquito la noche y luego de cara al final del episodio, si nos podemos dar una vuelta de noche, estaría genial a ver si consigo yo calcular el momento justo en que he de poner ese seteo. Porque no tengo todas conmigo que pueda hacerlo en el momento exacto. Por cierto, estas casas ya han empezado a salir y nos falta un caminito que quizá debería unir esto hacia aquella parte. Es cierto que tenemos esto y luego esto puede formar parte de la propia ciudad. Cuando la industria la emigremos a otro lugar. Pero por ahora, como aquí no ha aparecido nadie, podemos sacar un segmento nuevo y hacer una especie de L donde podamos poner alguna casa extra. Por ejemplo, esto por aquí. Vale, llegamos hasta ahí con esa guía para vías que no está por ahora. Cambiaremos esto, una densidad, bueno, una densidad no, una categoría un poquito más alta. Por ejemplo, hasta ahí, perfecto. Y ahora esto, si nos deja unirlo y no se buguea, estaría genial. Ahí está, perfectamente unido. Aunque con una pendiente pues queda bastante vértigo, la verdad. Pero bueno, este es el problema de zonear en cities con sitios con mucha pendiente. Que es realmente complicado porque el juego hace sus malabares, sus cálculos para encajar todo esto. Pero desde luego, pues no lo hace especialmente bien. Intiendo que tiene que ser difícil, no es una queja, no es que maldiga el juego. Pero bueno. Me ha recordado, me parecía un poquito U2 esto que estaba sonando de fondo. El rollo, no exactamente ni la voz, no es bueno, vale, ni SDH. Pero me ha recordado un poquito, no sé por qué. Me hace gracia esta música porque es que no sé, o sea, no es porque sea mala, vale. Es porque me lleva mentalmente a otro sitio, ¿sabéis? Es una cosa un poco rara. Pero bueno, nada importante. Vale, vamos a poner todo esto así, más residencias, más residencias, más comercios. Aquí nos puede encajar alguna vivienda extra, por ejemplo. Por darle un poquito más de tamaño y nos vamos a ir a la zona del pueblo de pescadores. Dios, qué picados de nariz con la maldita alergia. Por cierto, decíais que necesitamos una fábrica de vidrio para esto. Y es lo malo. Vidrio de hecho no tenemos. Estamos importando, lo entiendo. Pero fábrica de vidrio como tal, aquí no parece que yo haya visto. Según yo he visto, hacía falta industria mineral, según decíais. Con lo cual, claro, todo esto es una cadena que tenemos que ir engranando para que todo funcione. Pero la industria mineral va en aquella parte de allí que está completamente bloqueada y no podemos trabajar. Así que, mal rollo por esa parte. Bueno, tenemos un montón de dinero, por lo menos, para poner más campos de cultivo. Con lo cual, vamos a ver los grandes cómo son. Pues igual, pero más grandes. Bueno, vale, lo entiendo. Está bien, no me parece mal. Acabe aquí justito. Dime que sí. Mira, perfecto. Uno y dos. ¿Son distintos los diseños? Bueno, son bastante parecidos. No me preocupa mucho. Podemos poner aquí otro cultivo. Por ejemplo, pues yo qué sé, maíz. Mismamente se mueve la casa de sitio. Eso es curioso. Y esto se va a poner a exactamente el mismo lugar. Vale, pues entonces, aunque nos cueste dinero, prefiero ubicarlo hacia acá para que haya un poquito de variedad en cuanto a eso. Vale, esta carretera nos sobra completamente. Para variar es normal. Y aquí podemos poner más campos de cultivo que formen como uno parecido a ese y que sea bastante, bastante, bastante grande. Por cierto, dijisteis que esto lo había puesto en completar en el lugar o en vaciar. No me acuerdo cómo lo puse. Creo que era... ¿Dónde estaba el edificio? Equilibrado. Esto es los establos. Esto es en vaciado. Vale, y habría otro establo por aquí. Era este. Era este de aquí, sí. Equilibrado, no. Vaciar. Siempre vaciar, vaciar y vaciar. Vale, que vaya funcionando. Esto he estado pensando también que sería una tontería dejarlo así porque no... Es que no cumple ninguna función. Si lo unimos, por pocos vehículos que lo utilicen, quién sabe, pues por lo menos le damos un poquito de cierre. Porque esta calle es como muy extraña para rematar así. Siempre queda como un ángulo muy abierto que le da un aspecto bastante rarete, la verdad. Así que prefiero... Ole, se ha movido el punto de luz justamente al punto intermedio. No sé muy bien por qué historia. A ver, amigo. Buah, está debajo de este segmento. En fin. Mira, prefiero hacer esto. Cuesta mucho menos. Y lo vamos a plantear y ya está. Son las cosas... Siempre que estoy jugando... Muchas veces me lo decís en comentario. Rapela criticando al juego que más ama. Pues es justamente eso. Es que es un juego que me encanta, pero que al mismo tiempo me pone de los nervios en muchísimas ocasiones por las limitaciones que tiene, básicamente. Esto está... No hay suficientes compradores, ok. Pero ahora como hemos puesto en exportar, deberían llevarse el material, ¿cierto? Este es el del matadero. También es verdad que lo pusimos enfrente de donde viven las vacas. Pero era por ahorrar tiempo de desplazamientos, básicamente. No es porque quiera ser especialmente sádico. Decíais además que los diamantes son el producto final. Estamos generando dulces ahí. Perfecto. Ahí subiendo un poquito el nivel de diabetes de la población para luego pasar una buena factura médica. Y todo esto está puesto en vaciar, vaciar y vaciar. Vamos a ver los depósitos grandes, que son cosas que no hemos visto tan bien. Dios mío, qué alergia tú. Había campos de árboles muy grandes que también deberíamos ubicar. Y básicamente está todo desbloqueado, según he visto. Cobertizo, sí. Granero grande. ¿Cómo son de grandes los graneros grandes? Bastante grandes, la verdad. Bueno, me mola. Puede que era un área de cultivo bastante industrial, de hecho. Que es lo que me gusta. Por lo menos por aquí, por la zona donde yo vivo. Hay grandes zonas de cultivo rodeadas de edificios de esto, de tipo de producción y cosas así. Así que para mí no es tan raro. Entiendo que quizá para vosotros pueda serlo, pero para mí es algo bastante habitual o común ver. Con lo cual, bueno, vamos a seguir con el rollo este. Por cierto, más campos de cultivo tenemos los básicos, que son los grandes. Incluyen la casita. No quiero poner cuatro casas tampoco, ¿vale? Con lo cual deberíamos poner aquí estos más chiquitines para darle un poquito más de, bueno, de chicha a esto. Aunque la demanda de zona de suelo industrial está bastante bajo, pero no importa mucho. Esto vamos a ponerlo en patatas, no, en maíz, dijimos. Para que los cultivos sean por lo menos un poquito uniformes. Y luego haremos unos ricos invernaderos, pero será un poco más adelante. Vale, genial. Vamos a darle el agua a esta gente, por supuesto. Una cañería que llegue de aquí hasta aquí. De hecho, se cerría ahí perfectamente. Bueno, pues ahí está. A funcionar. Este silo debería estar puesto también en vaciar. Sí, lo hemos puesto en vaciar. Perfecto. Bueno, pues ahí estamos exportando a Tutiplen. De hecho, tenemos una ruta alternativa de salida de la ciudad. Con lo cual esto evita muchísimo tráfico pasando justamente por esa zona de espinazo. Bueno, vamos al pobrecito de pescadores. Estamos en minuto 18. Bien, bien, bien. Se me está haciendo... O sea, quiero decir, creía que había pasado más tiempo. Estamos en minuto 18 todavía. Pero creo que aún no podemos poner el maldito puerto. Aunque sea el puerto más sencillo, ¿verdad? ¿O sí que podemos? Sí, sí que podemos. Está aquí, pero nos cuesta ¿cuánto? 10.000. ¡Uh! Tela. 10.000. ¡Uh! Madre mía. Se le va un poquito en las manos esto, ¿eh? Autobús. Molaría tener autobuses. Los barcos están disponibles solamente en los ferries. Eso es un poco desastre. Y tenemos la oficina de correo, los autobuses turísticos y los taxis que por ahora van a tener que ir aguantando por ahí. Esta zona quiero hacerla crecer un poquito más así siguiendo este esquema. ¡Ay, Dios mío! No puedo con la vida, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué picor de nariz, por Dios! ¡Ay! Que tengo una alergia brutal. Esto de que haya llovido, luego haga como un poquito de calor durante el día, luego otra vez haga frío por la noche. ¡Buah! Fatal, fatal, fatal y peor. Venga, esto vamos a cerrarlo un poquito más así. Ya os digo, esto es muy tipo Amsterdam. Está hecho como, pues eso, siguiendo distintas zonas que van formando arcos y van creciendo. Y eso, la verdad que me gusta bastante. Esto vamos a ver, lo vamos a poner por aquí un poco a ojo. No importa mucho. Se parte en zonas de 2 y 3 porque esto ya está zoneado. Aquí veis, tenemos 3 y 3. Pero bueno, no hay ninguna diferencia entre una y otra. Revejamos esto un pelín con ángulos un poco más cerrados. Este me gustaría que fuese un punto intermedio. De hecho, vamos a empezar a plantearlo desde aquí de vuelta. Pues si es posible, ¿verdad? Es que la guía de parabillas, claro, como pilla la que se le antoja, pues lo complica un poquito todo. Eso es este pueblo pesquero que, como os digo, no os preocupéis. Si os parece que se ha quedado chiquitín. ¿Es que es esto? Me dan unos sustos los malditos. ¡Ay! Vale. Pues eso, esto luego irá creciendo. Formará una especie de pueblo que va creciendo todo alrededor con calles concéntricas. No concéntricas realmente no, ¿vale? Pero bueno, me entendéis. Y luego, pues, tiraremos la autovía soterrada seguro porque aquí hay un larguísimo tramo que puede ser parte de este pueblo. Y todavía he leído algunos nombres de pueblos, pero... Dios mío. Ay, es que no sé, me tensa esa cosa. Vale, vamos a poner entonces todo esto por residencias para que vayan creciendo poquito a poco. Este pueblo de pescadores gane un poquito en tamaño. Vámonos. Ahí estamos. Todo esto así. Puede ser un poco más denso que lo otro, no hay ningún problema con esa historia. Es que no sé si estoy escuchando la radio o pongo unos diálogos de fondo hablando mientras yo hablo también. Hablamos todos a la vez. Ponemos ahí como un montón de voces. No sé. Es súper extraño. No entiendo esa decisión de parte de Paradox, ¿eh? No sé. El creativo que está detrás de eso o... Lo veo raro. Bueno, decíais también de poner luego por aquí una gran zona de área comercial. Eso puede ir luego en el futuro. Podemos sustituir algunas casas del casco antiguo por grandes zonas comerciales, ¿no? Porque es el que más interés va a tener en plan turístico. Y eso puede estar chulo cambiarlo luego más adelante. No hace falta hacerlo ya. Por cierto, este cable eléctrico tiene que volar de aquí también para irte abriendo hueco a esas nuevas residencias. Y sin perder, por cierto, la conexión. Vamos a poner un poquito de comercio de baja densidad por aquí también. Por esta zona exterior. Vale. Un poco de la tope. A ver, es que esta música no sé por qué me da... Será que soy idiota? Será. Pero me recuerda a cosas y me da la risa. Ya está. Vale. Vamos a poner aquí entonces el agua. Que nos falta por esta. Es que no me concepto lo más mínimo, os lo prometo. Estoy aquí y estoy loquísimo perdió con el tema de la música de fondo. Vale. Por allí. Genial. Bueno. Más cosas. El pobrecito este que vaya creciendo. Tenemos que llegar a 6.000 habitantes, si no recuerdo mal. Lo cual no es poco. Vamos a ver. El siguiente hito eran 6.000. Sí. Para desbloquear una casilla más que habrá que estudiar muy bien cuál es. A mí me encantaría que fuese realmente esta de aquí para poner la industria forestal. Pero claro, va a faltar una y otra más. Son dos casillas. Y habría que desbloquear esto para empezar con esa industria minera. Porque recuerdo que todo esto era rico en minerales. Si no recuerdo mal. ¿Cierto que sí? Ah, no podemos verlo. Esto es para pintar. Los layouts están aquí. Sí, todo esto era riquísimo en minerales. Con lo cual es la idea plantearlo justamente por ahí. Ya tenemos el pequeño muelle. Vamos a ponerlo, por supuesto. Esto si no es todo un pueblo de pescadores realmente no tiene nada de pueblo de pescadores. Aunque lo consideran un parque. Pero bueno, no importa mucho. Y lo suyo sería poner varias cosas. Motos acuáticas, puerto deportivo. Bueno, podría encajar. Restaurante, pier. Pista de boli y playa. No. Y esto de aquí quiera exactamente. Rutas de pesca. Vale. Lo que pasa es que claro, esto tiene entretenimiento como veis. Bueno, todo realmente tiene entretenimiento. De hecho el puerto deportivo y el alquiler de motos acuáticas es superior incluso. O sea que tampoco hay mucha diferencia. Lo suyo sería colocar las estructuras para que más o menos formen una especie de pequeña red de muelles o algo así. Vamos a poner uno más. Por ejemplo este. Y intentamos agruparlas para que queden más o menos, bueno, pues emparejadas un pelín. Que podamos unirlas luego quizá con una tipo bahía. Movemos esto un pelín hacia afuera. Vale. Estamos en la línea, por cierto. O sea que hay un pelín para abajo, ¿cierto? Pues vamos a bajar esto para que queden ahí, alineados. Esto de aquí debe recuperar primero la línea paralela. Vale. Genial. Está más o menos bien de altura. Sí, por ahí anda la cosa. Bueno, pues eso. Que formen parte de un muelle un poquito más denso. Creo que podemos colocar aquí, si no me engañan... Bueno. La idea que tengo. ¿Están aquí? Sí. Esto es un trocito de muelle. Tendrá que ser con Rodanarki. Por supuesto. Si no va a ser imposible. Por cierto. Uf. Uf. Ah, mirad. Lo podemos poner aquí y luego moverlo con Mubit y encajarlo nosotros donde nosotros queramos. Porque si no es que se quedan las plataformas sueltas y quiero que formen como una especie de conjunto. O sea que puede parecer una tontería. Posiblemente lo sea, pero si no, no me voy a quedar tranquilo. Esto veis que luego se levanta un poco el terreno por la parte trasera. Tampoco tiene problema. Pero esto tiene que quedar más o menos al ras. Seleccionamos ambos puntos, los dos, este y este. Podemos irlos... No he seleccionado este, ¿verdad? Ahora sí. Vale. Vamos a ir bajándolo. Si no veis como se inundan todas las zonas y es un poco desastroso. Vale. Pues una pequeña plataforma. Este es el objetivo. De hecho, si la bajamos un poquito más desaparece ese trozo de hormigón y queda un poquito mejor. Sobre todo si el agua no nos inunda todo. Pero bueno. Luego seleccionar el conjunto y tirarlo para arriba. Con lo cual problemas ninguno. Vale. Bueno. Creo que el agua se debe ir de ahí. Y podemos ver siempre el nivel del agua, tenéis que tener en cuenta, con esta herramienta. ¿Veis? El nivel del agua está justamente ahí en el límite. Con lo cual esta zona sí que estaría realmente bajo el agua. Por muy poquito, pero lo estaría. Así que bueno. Venimos a Moobit. Seleccionamos todo de nuevo. O quitamos estas... Nunca sé cómo se quitan las malditas secciones de Moobit. ¿Os soy sincero? Pero... ¿Quiero quitar esto? Esto... No sé. Tiene que ser una tontería. Pero nunca me aclaro con eso. Subamos esto un pelín para que quede justamente fuera de la línea de agua. Pero justo al bordecito, que es la cosa. Bien. Vale. Ya tenemos entonces aquí nuestra primera zona portuaria. Que bueno. Representa un poquito un puerto de pescadores de aquella manera. Tampoco es una cosa muy fiel. ¿Vale? Pero luego ponemos más barcos y le daremos un poco más de vida. Lo que pasa es que por ahora, pues en fin. Esto es lo que hay. Y tenemos que ir tirando con eso. ¿Podemos seguir la guía para vías que nos marca el Quay? Este... No. Quizá con esto de aquí tampoco. Pues vamos a quitar, por ejemplo, todos los snaps. Lo hacemos a mano. Que es lo más... Bueno. Lo más flexible. Desde luego que sí. Tenemos ahí un pequeño caminito para darle acceso. Y luego desde aquí lo suyo sería... Poder acceder, por ejemplo, pues desde luego por esta calle inicialmente. Llegar hasta ahí. Y luego esa otra pues seguirá por esta parte donde pondremos más tipos de muelles más adelante. Pero bueno. Por ahora estamos intentando ir poquito a poco. Falta una pequeña comisaría por aquí. Yo juraría que puse una del tamaño mínimo, si no recuerdo mal. Sí, pero claro. Esto está mandando sus vehículos a retomar por saco. Está mandándolos para arriba. Bueno. Tres coches de policía en uso. Pero ninguno por aquí bajo. Vamos a ver el servicio de policía. ¿Qué tal anda? Bastante bajo. La verdad que sí. Tenemos el presupuesto reducido, si no recuerdo mal. No. Está al 100%. O sea que nos están pidiendo directamente otra comisaría sí o sí. Estas son carísimas. Es lo malo. Tenemos que plantear una de estas más sencillas. Podría venir incluso por esta parte de aquí. Podría venir... Claro, es que mirad qué vuelta tienen. Está lejos, ¿eh? Está lejos eso. Ya, vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner en el puerto de pescadores una comisaría. Por cierto, ¿dónde está? Ostras, está aquí. Vale. Pues vamos a poner aquí la comisaría esta. Vale. Perfecto. Y esta vamos a llevar como si fuese una comisaría de distrito. Algo más chiquitín para ponerlo en la zona del espinazo. Pero allí donde no llegan nuestros agentes de policía, por ejemplo. Pues aquí mismo. Podría andar tranquilamente. Una especie de pequeña oficina. ¿Cómo queréis verlo? Vale. Estamos en cuanto. 4.500 habitantes. Nos falta un montón todavía. Hay que irse al pueblo pesquero y seguir creciendo por ahí. Pues va a llevar un poco de faena. Tenemos, sin embargo, la mayor demanda está ahora mismo en suelo comercial. Lo cual no viene bien. Porque por aquí hay una zona donde no me gustaría poner para nada residencias. Sino que hubiese un poquito más de estas zonas comerciales. Estas fábricas habrá que irlas quitando poquito a poco. De hecho, el vertedero se nos ha tirado ya encima. Lo cual era lógico. No creo que mucha gente venga por ahora a comprar cosas aquí. Pero en el futuro irán llegando a todas partes. Vamos a ir invadiendo todas estas zonas chiquitajas. Con pequeños comercios que vayan aquí y allí. Eso es. Completando distintas áreas. Por ejemplo, aquí puede venir otro. Este parque no. Porque lo reservamos para luego poner unas canchas de baloncesto. Y hacer un poquito, bueno, pues de instituto o algo así por aquella zona. Y aquí, pues hombre, ya tenemos un poquito la zona industrial. Hay que vigilar, por supuesto, que la contaminación va a fear los arbolillos de alrededor. Pero por ahora la verdad es que no me preocupa demasiado. Solamente quiero poner algo de comercio por estos huecos libres para ir rellenando áreas. Que luego serán seguramente de baja densidad. Por cierto, decíais aquí de poner consumo de productos locales. Utilizando esa, bueno, pues esa, ¿cómo se diría? Esa mecánica que nos traía Green Cities. Con lo cual voy a verlo enseguida. Vamos a marcar esto un distrito. Creo que es un distrito. Ya vamos a verlo enseguida. Esto es un poco tonto el asunto, pero bueno, no importa mucho. Distrito. Tenemos uno que es aquí arriba. De hecho, esto está fuera del distrito. Ojo. Vale. Esta es la que sonó el otro día, ¿cierto? Bien, lo malo es que si cambiamos ahora los comercios se van a ir al carajo seguramente. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Si vamos a distritos y ponemos que queremos comercio verde, se van a desaparecer. ¿Veis? Productos ecológicos y locales. Pero qué absurdo sería hacer importaciones. ¿Veis esto? Lo malo es que van a desaparecer todos. Pero bueno, si aceleramos el tiempo van a volver muy rápido. Con lo cual el impacto sobre la ciudad sería mínimo en principio. 19.000 en dinero. Qué difícil es Citiz ahora ganar dinero al principio. Desde luego, esa parte, mira quién la han nombrado. Por lo menos yo en los streaming que he visto suyos y tal. No se comentaba en absoluto. Y de repente es lo que más me llama la atención. Casi mucho más que las mecánicas del nuevo DLC. Del tema de importar cosas y tal. Y mola, que es muchísimo contenido. Pero que hayan puesto esa dificultad que habíamos pedido un montón de veces. Me ha dejado flipado porque es que no estaba previsto. Vale, esto podemos seguir por aquí. La zona del ayuntamiento, ojo, porque tampoco quiero meterle mil carreteras. Si no, nos la cargaremos pronto. Pero podemos hacerle una especie de zona así que la abarque un pelín. Vale, se puede unir a esta zona de aquí también. Podemos tener esto así un pelín cerradito. Y luego podemos poner más cosas por allá. Comercios siguen desapareciendo. Es normal. Pero podemos incluso aprovechar para hacer una pequeña remodelación del tema de los comercios. Mira, aquí no sería práctico, por ejemplo. Pero en zonas donde tenemos algunos comercios... Bueno, no es muy práctico. Hemos hecho, claro, es que hemos aprovechado las zonas de 2x2. Y al final, pues es lo que hay. Son casi todas de 2x2. Donde hay alguna un poquito más grande, como por ejemplo esta. Esta es que es la avenida principal. Y quizás no es muy buena idea romperla. Pero quiero ir poniendo alguna vivienda extra. Aquí, por ejemplo, pues unos comercios delante del parquecito ese. Me parece correcto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nos falta ahí una calle que remate eso también. Bueno, vamos a dejar que corre el tiempo. No sé qué manía tengo con ponerlo en pausa. No es nada personal. Es que se me va. Es que no. Cuando me doy cuenta está puesto en pausa otra vez. Creo que sé de dónde viene realmente eso. Y es que cuando va en formato PowerPoint, siempre que voy a mover la cámara, tengo la cosa esta de darle al pause. Para que el tiempo se pare, los vehículos no se muevan. Y la gué un poquito menos. Y creo que viene de ahí. Que se me ha quedado por eso. Que siempre que voy a mover la cámara, meto la pausa antes de nada. Y no soy ni consciente. Lo hago de forma completamente mecánica. Esto así, esto así. Perfecto. Y más residencias para ir invadiendo todas estas zonas. A ver si llegamos a esos malditos 6.000. Que va a costar un montón. Desde luego que sí. Deberíamos preparar una pequeña plaza de ayuntamiento en la zona del área de pescadores. Desde luego que sí. Y esto pues pueden ser algunas residencias más. Esta calle lo malo es que zonea muy mal. Como veis, se parten segmentos muy raros. Hace unas cosas que no acabo de entender mucho. Esto con una calle normal, si replanteamos, seguramente no pasaría. De hecho, lo podemos hacer porque no hay... Ojo que no estamos cargando una casa. Si hacemos esto así, debería parecer un zoneo un poco más estable. De hecho, ¿verdad? No. Vale. Vale. Pues nada, estamos en paz. No hay problema. Bien. Pues esto era así. Esto era así. Y esto pues serían más residencias. Que van a ir llenando estas zonas poquito a poco. Por ahora dejamos huecos libres. Ya os digo, luego vendrá la alta densidad. Y esto se irá un poquito al carajo. Pero es que no quiero que crezcan del tirón. Quiero que vayan avanzando poco a poco. Comercios podría ser todo esto de aquí. Y esto de aquí también. Más comercios. Como ahora son de tipo verde, serán un poquito más planos. Van a ser sobre todo mercados, puntos de recarga de coches eléctricos. Historias así un poco raras. Pero que bueno. Que van a ir creciendo. Vale. Estamos en cuánto? 4.600. Sí, creciendo. Perfecto. ¿Qué tal el pueblo pesquero? Es raro. Ya sé que es raro. Sobre todo por el tipo de casa. Si tuviésemos un tipo de casa acorde a lo que estamos haciendo. Sería bastante más armónico. Pero yo qué sé. Tampoco os hagáis una idea de que lo que estamos haciendo es lo que luego se va a quedar. Porque luego sabéis que esto se va modificando poco a poco. Y al final terminamos teniendo un mapa que en poco se parece a lo que pusimos inicialmente. Lo digo porque hay gente que se pone súper nerviosa al principio. Es que esta serie no me está gustando. Y luego a la larga cuando se ven las ciudades avanzadas dices. Ostras, pues mira. Ahora le veo sentido a todo eso que ha estado haciendo estos capítulos. Que parece un poco como absurdo. Yo a veces tengo la idea un poquito en la cabeza. Otras veces es que he visto un mapa por Google Maps y lo estoy siguiendo más o menos. Y es un poco raro. Pero bueno. Creo que más o menos todo queda al final relativamente bien. La zona del ayuntamiento, ¿dónde vendría? Hay que tener en cuenta que si luego enterramos esta autopista. Que es algo que haremos seguro. Un buen sitio sería por ejemplo este de aquí. El ayuntamiento ahí centradito. Sí, pero creo que es un poco pronto para plantearlo. ¿Esto por cierto que esta le está funcionando? Bueno, pues ahora está gente muy feliz y seguro. El parque le llega a todos la influencia de ese parque. Por supuesto. Creo que deberíamos insistir en colocar alguno más. Boa, la demanda industrial se ha ido a tomar por saco. Uf. Uf, uf, uf. No tengo muy claro todavía si esto absorbe la demanda industrial o no. Ostras, faltan desagües. Ojo ahí, ojo al parche con eso. Camiones de carga, uno de cinco. Muy poquito ahí, muy poquito movimiento la verdad. Claro, es que me explicaste la mecánica de eso. Pero ahora mismo no os la sé replicar. Porque tengo un poco de caos mental con el DLC este. Es que lo he podido probar muy poco. Porque he tenido un tiempo así complicado que no he tenido mucho tiempo para nada. Esto es... Oh, tratamiento de aguas. Pues esto es de main del juego. No, ¿verdad? No sé. No sé si es algo que viene en el juego propiamente. Yo creo que no. Juraría que no, de hecho. Vamos a poner un desagüe extra de estos. Que nos lo van pidiendo a gritos. Desde luego que sí. Y pues estos son los tipos de cosas que siempre me quejo de CITIS. Que ahora tenemos que ir nosotros a mano y moverlo del punto. Porque se ha quedado... Como si hubiéramos tirado un quinto piso. Yo hubiese caído aquí. Pues ahí más o menos así se ha quedado aquí puesto. Así que lo que vamos a hacer va a ser unirlo con ese otro. Ponerlo como si fuese una sola estructura. Y ya está. Y aquí paz y después gloria. Esto sí, con Mubit. Cuando mováis edificios de tratamiento de aguas. O que hagan bombeo y toda la historia. Llevar cuidado. Porque si los ponéis en marcha antes de moverlos. Luego mete un lagazo que te... O es que... O sea, se puede crear el... No, no, no. Quería justamente mantener la altura. Ay, señor. Pues ya, va. Se ha actualizado. Y bueno, se ha actualizado un poco raro. Vale. Vale, bueno. A la altura que le quiere. Pero ahora con Mubit. Pues por suerte lo podemos encajar donde queremos que sea ahí. Formando una sola estructura que esa es la historia. Ay, si al final se puede hacer todo. Lo que pasa es que son cosas que te hacen sufrir un poco. La verdad. Son cosas que te hacen padecer un poquito. Para dejarlo todo encajado. Por cierto, creo que el tema del agua estará bastante sobredimensionado. En cuanto esto se ponga en marcha. Aceleramos un poquito el tiempo para ver subir este dial. Bueno, tampoco se puede tocar mucho. Está bastante justo. Y el comercio, como veis, se ha ido a tomar por saco del todo. Por cambiar el tipo de distrito. Eso es lo malo. Y de hecho van a tardar un rato en volver. Bastante. Y eso es lo que ha despuntado un poquito ahí la mecánica esta del tema de la zona industrial. De hecho, todo esto va funcionando. Están los almacenes llenos o vacíos. Se van vaciando. Pero claro, aquí se va a montar lo más grande. Es normal. Luego esto será un poquito más asfaltado. Le daremos ahí un poco más de vida. Podemos incluso hacer una especie de circuito. Porque hay calles de un solo tramo. La fábrica de vidrio es imposible. No hay suficientes bienes... ¿Bienes qué? ¿Podemos cerrar esto? Bienes especiales. No hay suficientes. Es el vidrio lo que nos falta. ¿Podemos poner un almacén de vidrio y que vayan trayéndolo un poquito de fuera? Sé que nos va a costar un dinero. Quiero decir, no es lo ideal. Pero un pequeño almacén no me importaría demasiado tener para poder ir acumulando algo de vidrio y que esa fábrica de limonada funcione bien. Fábrica de comida. Hombre, sería interesante también, ¿eh? Sobre todo ahora que tenemos el comercio local. Almacén pequeño. No, esto sería más bien un campo de almacenamiento chiquitito para poner justamente al lado de esta factoría. Que vayan guardándole cierta cantidad de cristal. ¿De cristal o de vidrio realmente, no? No sé si pone cristal o vidrio. Pero debería ser vidrio, entiendo. Y esto lo vamos a poner aquí para que vayan trayendo un poquito de esa exportación. Podemos seleccionar, ¿qué? Un vidrio, vale, equilibrado, ¿no? Sería llenar, básicamente. Bueno, pues que nos traigan un poquito de vidrio. A ver qué tal van a esto, a ver qué tal les sientan las cuentas de la ciudad. Que tengo cierta curiosidad por ver, bueno, cuando probamos estas mecánicas, ¿qué le pasa realmente al juego? Esta calle podría ser asfaltada, bien, me parece razonable. Y esta de aquí arriba, pues entiendo que también debería serlo, o sea, que haya parte de allí arriba, la verdad. Sé que tampoco os gusta mucho que esté puesto así, pero bueno, es que los campos tampoco pueden estar rodeados de caminos de tierra. Si no luego, pues que me decís unos, deja camino de tierra, otros, pero ¿por qué pones el camino ese? No sé. Es un poco caos, la verdad. Estar todos satisfechos y contentos es completamente imposible. La demanda de comercio, aunque lo hemos mandado todo a tomar por saco, se ha ido, ha desaparecido del todo. Bueno, estas cosas pasan a veces. ¿Cuánto cuesta? 200.000, ostras tú. Esto es como súper ochentero, ¿no? En realidad la música es un poco, bueno, suena súper ochentero, la verdad. Vamos a poner algunos frutales por ver estos campos grandes, ¿qué tal? ¿Cómo son de grande? Pues muy grandes. A ver, no está mal, podemos poner algún campo de cultivo. Lo que pasa es que este angulito, como he marcado aquí, me gustaría de todas formas este DLC, me mola, pero habría preferido de larguísimo que esto fuese una posibilidad, hubiese una posibilidad, por ejemplo, como deciros, de colocar zonas determinadas y que los árboles crezcan solos. No nosotros hacerlos crecer, sino que poquito a poco ellos solos fuesen llenándolo todos. Podemos poner naranjos, por ejemplo, pues naranjos, por darle un toquecito de color a esto, naranjos, y hará falta seguro un almacén para acumular todo esto. Podemos incluso aprovechar esta zona de aquí, ¿verdad que sí? Podemos corregir un poquito ese ángulo para que no sea tan brusco, darle un poquito de longitud por este lateral para que vaya cabiendo todo. Y esta serie sí que se está haciendo bastante más lento en el avance. No sé qué os parecería eso a vosotros, la verdad. No he leído ninguna queja en comentarios al respecto, con lo cual imagino que todo el mundo con el nuevo DLC más o menos contento, pero sí que es cierto que no estamos yendo al ritmo que vamos normalmente con Cities, que sería otro, completamente distinto. Ni mejor ni peor, pero mucho más rápido hemos ido antes. Ahora aquí la pasta nos está limitando un montón. También es cierto que yo me la gasto en cosas ahí que digo, quiero ver eso lleno, y lo pongo, ¿no? Pero bueno, en fin, no pasa nada. Mira, dejamos ahí un edificio tipo industrial, se quita los árboles, para encajar ahora algún depósito. De hecho, estos depósitos podrían venir tranquilísimamente hacia acá, aunque cuesta un dinero moverlos, desde luego que sí. Pero es que ya están seteados en vaciar y eso, desde luego, es útil. Bueno, pues aquí unos pequeños depósitos, aquí otro, y así nos queda para poner otro campo de cultivo, para que haya zonas sin ningún problema. De hecho, vamos a poner otro almacenaje más. Creo que nos piden industria, vamos a ir a la nuestra, vamos a poner un silo aquí enorme para almacenar un poquito más de material. Este va a estar envaciado, todo envaciado. Vale, aquí tenemos un poquito de vidrio, no ha llegado todavía. Por supuesto, la ruta desde el inicio del mapa hasta aquí es larguísima, le va a costar un montón llegar. Pero bueno, yo sí que veo la demanda industrial contenida o bajando. Este parómetro industrial es clarísimamente escaso para la gente que tenemos en la ciudad, y sigue funcionando, con lo cual creo que va bien por ahora la historia. En fin, vamos a poner esto más agua para esta gente. Por supuesto que sin agua no van a durar mucho tiempo. De hecho, cuando hemos puesto agua han empezado a surgir edificios nuevos, lo cual tiene sentido. Bien, vale. Espinazo, espinazo, ¿por dónde crecemos ahora? Estamos limitados por todas partes. Esto es lo malo, sin alta densidad, pues hay que zonear bastante. Podemos ir un poquito a la zona de pescadores y darle un poco más de tamaño. Yo de pasta, por ahora, no veo mal más 6.000 a la semana pagando los dos préstamos que estamos devolviendo. Me parece una buena cantidad de pasta, la verdad. No estoy yo preocupado por el dinero, por ahora por lo menos. Esto de vez tú, qué tontería. Lo suyo sería que viniese de aquí y se uniese de vuelta hacia allí, aunque esos pobrecitos se van a tener que ir, pero prefiero hacerlo bien cerrado así. Marcando que sea un pequeño cuadrado, no pasa nada. Cierto es que este barrio, que sea este tipo de calle, es un poco extraño y quizá no sea muy necesario. Si lo hacemos sería para hacer, por ejemplo, toda esta zona y unir ambas dos carreteras con algo un poco más denso. De hecho, podemos ir al mapa de tráfico, que lo hemos hecho en otras series, y ver dónde el tráfico es peor y mejorar ese tipo de calles. Por supuesto, aquí detecta una doble intersección, un poquito ahí, pero tampoco el tráfico es algo preocupante. Hemos puesto básicamente las calles más transitadas. ¡Ay, madre mía! ¿Pero qué le pasa con las voces? ¡Ay! ¿Cómo os quedáis? ¡Dios mío! Es que es pesadísimo, en serio. Bueno, vamos a ver, vamos a buscar alguna zona más disponible. Vamos a quitar un poquito de esta industria, creo que sí, para poner alguna calle extra. No sé, ¿qué os pasa a vosotros cuando estéis jugando a vosotros solos? ¿Qué tal os parece la música? ¿Os divierte? ¿Os mola? ¿Os da un poco de rabia esta...? Es que no tengo la sensación de estar escuchando una emisora de radio, ¿verdad? Tengo una sensación súper molesta de que estoy comiendo spam, ¿sabes? Algo así. No es que diga, ¡buah, mira, parece que estoy escuchando las noticias en la radio! No, no. Están como spameando con anuncios que no tengo ni idea de qué dicen. Bueno, no sé, súper raro, la verdad. No entiendo muy bien. Claro. Cuando te llega una oportunidad, toma, da, ¿es para ti? Ya está. Filosofía positiva. Hostia, tú. ¡Al carajo! ¡Madre mía! Es que no entiendo de verdad los problemas que me dejan locos. No entiendo eso. Pero es unas charras que se meten ahí de... Me parece felipante. De verdad, habría algún día alguien en su oficina diciendo, ya sé, a Cities Skylines, ¿qué le falta? Voces de radio. Es un poco de spam, así, pero en plan random. Que no venden de nada. Solamente están hablando ahí como si fuese locutando anuncios o algo así. Y todo el mundo, como el meme, ¿sabes? Sí, 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 justo, justo necesitábamos eso en Cities. Un poco más de radio. No sé. En fin. Es un poco sangrante, sobre todo cuando hay cosas que siguen saliendo mal después de muchísimo tiempo. Y, no sé, hay decisiones así un poquito inexplicables. Mira, el comercio es de tipo verde, lo cual está un poquito mejor porque son más bajitas. Me gusta eso. ¿Podemos definir el distrito como tal para residenciales verdes? No había, ¿cierto? Teníamos la especialización no residencial. No, esto es para quitar las industrias. Este era el tipo de industria que buscábamos, con lo cual no hay nada por ahí. Y aquí no había nada tampoco interesante. No, tenemos la zona turística, la zona industrial. Bueno, pues entonces el seteo que tenemos es este. Sí que me gustaría poner los arbolillos que nos faltan por ahí para decorar un poco todo este tramo, que si no se nos queda un poco como calvo, digamos. Esto es, bajamos el grosor un poco, o, es decir, aumentamos el grosor, bajamos la intensidad y ponemos algunos arbolitos de estos más oscuros para llenar esto. Por cierto, ¿seleccionaron el que era? No, era este. Vale. Me gusta porque son bastante grandes, la verdad. Ahí está. Vamos a subirle un poquito la intensidad, si no se nos queda bastante corto. No va a aparecer ni uno solo. Bien, sobre todo en las zonas que ya están, bueno, llenas de casas es más difícil que aparezcan. Básicamente es que está todo el espacio ocupado. Bueno, un poquito más por ahí, algunos sueltos. Eso es, vamos a darle un poquito de densidad a todo esto. Un poco de alegría que no le falte. A la zona está perfecto. Bueno, pues eso es. Este barrio también debería tener algunos árboles. Y esto, pues si vamos zoneando, aunque sea con, bueno, con cuentagotas, con una fuerza de pincel muy, muy baja, la bajamos al 0,5 o al 0,3 incluso, muy, muy bajo, podemos poner algunos grupos de árboles que vayan haciendo, integrando un poco esta zona con la otra. Por supuesto, donde no está fuera de la línea no podemos sembrar árboles, lo cual, bueno, pues nos impide darle un poquito de uniformidad a todo esto. Pero bueno, tampoco es algo muy grave. Ponemos la intensidad al máximo y ya rellenamos los huequecitos que quedan con estos más chiquitines para hacerlo un poco más, eso, más uniforme. Bien, perfecto. Bueno, pues la zona de espinazo aquí está esperando a que llegamos a subir de nivel. Eso sí, mil habitantes. Vamos a poner a ver más casas aquí, pero esto para llegar a mil habitantes tiene que ser enorme, es que va a tener que ser gigantesco. Aquí parece que alguien se está mojando los pies, pero bueno, estamos en el puerto, lo considero algo incluso normal, no me preocupa para nada. Quiero hacerlo eso sí un poquito más grande, me gustaría que se viniese un poco más arriba. Quizá poniendo otro kuey de estos, o bueno, esto es la fuente de agua, estaban por aquí, ¿cierto? Sí, aquí estaban. Vamos a hacerlo un poquito más amplio desde aquí, pero con cierto ángulo para seguir en la línea de la costa, que es lo que debería dibujar un poquito también el esquema de las calles. Vamos a ver, esto vendría hacia acá. No sé por qué tiende a subir cuando debería estar a nivel del agua. Vale, no, tiende a subir, se nos va un poquito para arriba. Bueno, pues las creencias que tiene el juego, es normal, tiene sus cosas, vale. Perfecto, aquí podemos encajar alguna zona de puerto más. Repetir quizá no sea lo suyo, lo ideal sería poner pues alguna construcción un poquito distinta, aunque sea el restaurante y quede un poco fuera de lugar, ¿no? Pero no me preocupa del todo si podemos hacer algo así, pues eso, que esto poquito a poco vaya ganando en importancia. Podemos seleccionar esto con Mubit, esto y esto, tirarlo un poquito más abajo, y creo que el puerto de pescadores se puede ir definiendo como algo más o menos interesante con el paso del tiempo. Me gusta que ya no tenemos 50 metros de altura de caída entre los pilares y lo que es la zona, eso está bastante bien. Vamos a traer esta calle que llegue del tirón de aquí hasta aquella parte, vale, con el autosnap, no era esta exactamente la que buscaba, vale, era esta, la que queríamos. Bien, y desde aquí pues podemos hacer una zona que por supuesto una esta callecita, con la parte baja, debería hacer una curva bastante pronunciada, porque ahí tenemos un relieve importante, y un ese, pues por ejemplo, por aquí. Vale, aparecen ahí las primeras rocas, no me preocupa mucho lo que no, no acabo de ver demasiado bien este tramo de aquí, esa curva, bueno, un poco construida así, ahí estamos. Bueno, tiene escalones, es un poquito brusco, pero es un poco más suave que antes, con eso me basta. Podemos de hecho suavizar esto, ¿veis? Es que es un punto, tocas y salta. No sé muy bien por qué motivo, pero funciona así. Vale, vamos a darle un poquito más de densidad al pueblecito de pescadores, aunque ya os digo, no me hacía especial ilusión, me gustaría seguir en la zona de espinazo, pero poniendo altra densidad. No os aseguro, no os prometo que en el siguiente capítulo no va a estar el mod puesto para desbloquearlo todo. No lo sé. Es que podemos aguantar unos cuantos capítulos más, o sea, yo entiendo que sí, que es divertido ver el reto este, de ver cómo crece desde... Bueno, pues según el juego nos propone, se quiere un poquito la curva de dificultad que tiene el juego ahora, pero claro, se está limitando un montón en cuanto a construir en esas zonas industriales, por ejemplo, allá arriba, y eso me gustaría bastante hacerlo cuanto antes. Estas calles van a ir ganando en grosor o en... iba a decir en anchitud, ¿sabes? En distancia entre ellas, básicamente, para ir acomodando unas calles un poco más densas. Sí, básicamente eso, con un poquito más de zoneo. Ahí tenemos un pequeño conflicto, pero bueno, podemos saltar ese tramo, porque cae justamente el poste de la luz y por supuesto no se puede zonear justamente en ese punto, pero vamos a poner más casitas para ver si esto va ganando en tamaño poco a poco, porque sigue siendo ridículamente chiquitajo. En fin, aquí casitas sueltas, podemos ponerlas así, son casas más cercanas a la zona portuaria. Vale, y aquí pues eso. Todas estas zonas serían casas muy, muy, muy pequeñitas. Podemos incluso llegar a colocar algún comercio por aquí, enfrente del puerto. Me parece bastante lógico. Cebos, o yo que sé, lo que se os ocurra que puedan vender ahí cerquita del puerto. Eso sí, un poquito más de comercio, aunque la demanda está muy, muy baja. Yo creo que sí que estamos absorbiendo la demanda industrial mediante los edificios que nos proporciona el nuevo DLC. Yo por lo menos la veo descender y no estamos haciendo nada especialmente para que eso pase. Vamos a cambiar otra vez a la radio de antes, que sé que os ha gustado a la mayoría. Vale, pero es que me veo que la siguiente radio va a ser un tío hablando todo el rato en inglés ahí sin parar. Ajá, vale, esto así. Aquí algún comercio extra y aquí pues podemos poner alguno más. Es que no lo sé. Yo creo, sinceramente, que esto se hace un poco cansino. No la música, vaya, ya estoy hablando de la música, sino esta forma de jugar en la que los proyectos principales están siempre a la espera de que consigamos llegar a un número de habitantes muy arbitrario en el que se empiezan a desbloquear otras zonas, ¿no? Porque esta zona del espinazo la hemos invadido entera. Me gustaría poder poner un poquito de alta densidad a que estas casas fuesen creciendo, pero claro, no tenemos esa posibilidad. Desde luego que no. Me gusta, sin embargo, que se va integrando todo, siguiendo un poquito la estructura original. Se van a, bueno, pues digamos, acoplando las casas y las calles como van pudiendo. Esta zona industrial, mira que la pusimos lejos desde el inicio. Pero claro, al final, pues todo molesta. Al final todo se va al medio. Es normal, quiero decir. Esto podemos trazar, yo creo, una calle extra. O bien en paralelo con esta zona, que tampoco me gusta para nada, la verdad. Podemos marcar una pequeña paralela de aquí. Bueno, paralela, ya me entendéis. Y esto, pues, podría venir hasta aquí, tranquilamente. Podría unirse aquí, allí arriba, podía quedarse aquí, podía no unirse, podía hacer mil cosas. La verdad, me da un poquito lo mismo. Aunque tirarla hacia aquí tampoco me parece mal, la verdad. Que haya un poquito más de tráfico por aquí, creo que no va afectándonos demasiado. ¿Esto qué sería? Pues en principio, más zona residencial. ¡Qué remedio! Se nos ha quedado otra vez esta zona de dos. Porque todo esto ya está, bueno, ya está habitado, básicamente. A ver, no me preocupa mucho. Me preocupa sobre todo porque van a salir los edificios estos altos, que van a ser un poco feotes. Pero bueno, vamos a intentarlo, a ver qué nos consigue hacer el juego. De hecho, podemos incluso colocar más zonas con casitas sueltas, por ejemplo. Vamos a hacer algo así, a ver qué parece. Sí, vamos a partirlas un poco. Porque esto va a hacer casas, sobre todo chiquitajas, y quizá, pues, queden un poco mejor para estar ahí en la zona exterior, más exterior del pueblo. Puede ser, puede ser que quede guay. Vale, esto vamos a poner aquí una zona comercial, por ejemplo, por ejemplo, por aquí más. Vale, y lo que nos piden es más zonar industrial, por cierto. A ver los almacenes, ¿qué tal van? ¿Este está lleno? No, está bastante bien, no se ha llenado de todo. No sé muy bien qué es lo que se guarda. Creo que la materia vegetal es como todo uno. Esto está llenísimo, 11 de 12. Bastante, bastante sitio. Bueno, vamos a poner algún almacén extra. Los campos de cultivo seguirán creciendo, por supuesto, pero irán hacia acá, envolviendo un poquito la fábrica de Dimonada. Y me gustaría poner aquí un grandísimo almacén. De hecho, esto era un matadero que, bueno, pues, es difícil un poco saber cómo están funcionando. Son números muy arbitrarios que no te acaban de dar ninguna información real, ¿no? Es como, sí, 6.000 unidades a la semana. Y te quedas como, será mucho eso, ¿no? Imagino, ¿no? Suena como 6.000, parece un huevo. Pero antes no es una referencia válida de... ¿A qué hace referencia 6.000? ¿Cómo va exactamente eso? Vale, los almacenes estaban aquí, si no recuerdo mal. El almacén mediano y el grande está bloqueado, por supuestísimo, claro, porque será un trochón inmenso. Bueno, pues, a ver, lo ideal sería colocarlo hacia la zona más exterior, pero prefiero poner ahí más campos. Entonces, prefiero ponerlo aquí debajo. Sí que es cierto que el seteo que he puesto justo para esta zona es un desastre porque no nos sirve para nada. Pero, bueno, podemos rematarlo un poco haciendo esto y luego esto. Vale, y lo podemos justamente encajar ahí pegadito. Vale, gran almacén. Bueno, zona de logística que, por supuesto, va a tener sus follones. ¿El recurso almacenado? Yo creo que debería ser... ¿Qué puede ser? Ninguna, harina, papel, tablones, plásticos, vidrio... ¿Pueductos? ¿Ganaderos, mineros, forestales? ¿Serían ganaderos, no? Creo que sí. No lo sé. En realidad lo que tenemos aquí es una zona... Harinas, papel, ninguno. Animales, harinas, papel, tablones, petróleo, plásticos, vidrio... No sé si esto va a incluir, por ejemplo, las patatas o los campos de maíz y todo eso, pero a lo largo nos están pidiendo un poquito más de zona industrial. De hecho, es lo que más está la zona industrial a tope pidiendo a tope a hierro. De hecho, aquí ha llegado algo de cristales. Está puesto en llenar, vidrio. Vidrio tenemos cero. No llega ni un solo camión de carga. O sea, me imagino que vendrá, ¿no? O hay que producirlo en el mapa. Deberíamos poderlo exportar... Importar, perdón, según lo entiendo. Por cierto, estamos en minuto 51. ¡Ay, Dios mío! Más campos de cultivo quería poner. Campos de pasto grande. ¡Ah, de pasto! ¡Ojo! Claro, estos vendidos aquí son enormes, ¿eh? Pero sí, estos van a venir aquí, por supuestísimo que sí. No sé, tengo la sensación de que he estado hoy más tiempo hablando de las cosas que construyendo, pero, en fin, yo he estado a gusto. Si vosotros también me alegro. Y creo que para el siguiente capítulo, si no para el próximo, desbloquearemos todo esto, porque si no va a ser un desastre. Vamos a estar aquí esperando toda la vida y la verdad que no apetece nada. Este vehículo donde va, volviendo a las instalaciones, es el campo de cultivo pequeño. Va a durar su viaje en nada, cero coma. Pues un coche funerario, por ejemplo. Vamos a darnos una vuelta. Es un poco siniestro, pero, en fin, por lo menos nos va a mostrar un poquito de la ciudad. Así que nada, gente, yo lo que voy a ir haciendo va a ser despedirme. Nos veremos en el próximo, que está dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y hasta pronto. Y hasta pronto. Y hasta pronto. Y hasta pronto. Y hasta pronto.